Es que yo sin ti y tú sin mí Dime qué puede ser, baby, eso no me gusta Eso no me gusta Fuerte Estaba buscando por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime qué puede ser, baby, eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime qué puede ser, baby, eso no me gusta Eso no me gusta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video